¡Hola y bienvenidos una vez más a Vamos a Jugar Paper Mario! En el episodio pasado rescatamos a los niños Yoshi Y nos dieron una estatua y nos dijeron que fuéramos a buscar a Rafael de Raven Y aparte encontramos a alguien que gritaba como niña Y en este episodio vamos a averiguar quién diablos gritaba como niña Ah, pero primero me voy a poner a Bombet Ya verán por qué Uh, pirañas, qué pedo, cómo están Uh, creo que encabronadas Creo que no están felices de verme, algo me dice eso Oye, y aparte hay un Magikupa blanco Ok, vamos a utilizar un ítem Utilicemos mi Stopwatch Vamos a detenerlos en el tiempo Tum, 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 tum Y vamos a ver si funciona Bueno, casi, nada más fallamos con una Ni pedo Realmente lo que me importaba era paralizar al estúpido Magikupa Porque si esos cabrones pueden curar Cuando son de color blanco me parece que pueden Usar magia de soporte como de curación y otras madres Pero no estoy bien seguro Ah, bueno pues, a ver Bombet, utiliza otra vez tu Power Bomb Y... Kabum Adiós chicos, se cuidan Oh, nada mal, eh 15 Star Points Nada mal Perfecto Esa fue una batalla simple, ¿no? Bueno, ¿y quién demonios estaba gritando al respecto, eh? Hmm, no lo sé Uh Árbol gigante Me gusta Uh, además Una La cámara giró de una forma muy chida ¿Hay algo por aquí? No me acuerdo Ah, creo que no No, creo que eso es más adelante Ah, bueno, pues entremos al árbol, ¿no? Llegamos aquí, es el único lado al que podemos ir Uh, bloque para salvar Quiero salvar el juego Gracias Hmm Vamos Bombet Corre Corre Me encanta que Mario es mucho más rápido y se queda atrás la pendeja Ah, tardas mucho Bombet Además ya me harté de ti Ven a mí para carry Tú puedes volar Por lo tanto debes ir más rápido, ¿no? ¿No? Es una de mis canciones favoritas del soundtrack Uh, perfecto Un secreto Happy Heart Batch Recupera el HP automáticamente en batalla Sí, lo recupera de una forma muy barata Creo que te recupera de uno por turno Entonces no vale la pena Uh, florecita que brilla ¡Brilla! Por lo tanto es bueno No, no es cierto No recuerdo dónde vi eso Que un güey se emocionaba por algo que brillaba Decía Brilla No me acuerdo Bueno Ah Rápido para carry Te atoras con las escaleras, cabrón Uh Hola Raven ¿Cómo estás? No hay nada aquí Ok ¿Qué pedo? Ah Oh Bienvenido Oh, lamento que no Ah Ah, perdón que esté tan sorprendido Pero No recuerdo la última vez que alguien llegó hasta aquí arriba Ha pasado mucho tiempo Ok Oh sí, afirmativo Soy el maestro de esta isla Mi nombre es Rafael de Raven Si tienes algún problema Solo déjame lo saber, ¿de acuerdo? Adelante, dime Pues Queremos entrar a un volcán y no sabemos cómo Ah, entonces tú eres Mario Oh, ya veo No puedes encontrar una forma de llegar al volcán, ¿eso es? Ah, ese es el problema Pero no es para mí Te ayudaré Para serte honesto Ah Sabía que pedirías algo así Recibí un mensaje de las estrellas Entonces sabía que ibas a venir Tengo algo excepcional Para darte Que te ayudará en tu camino Pero eso es para más adelante ¿Por ahora? Ah, vamos a Este Enfrentarnos con el problema del volcán ¿De acuerdo? Cau, 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 cau Ok, ¿qué fue eso? Grito de apareamiento Ah, uh Ravens pequeños ¿Qué hubo? Ah, son tan lindos No, están bien Están bien cagados Siempre me dieron risa Cau, 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 cau Excelente respuesta Ravens Tienen trabajo ¿Qué hacer? Se los diré Solo una vez Entonces pongan atención Ah, ok Dan vueltas como de ¿Qué pedo? ¿Qué? Este güey está medio pendejo ¿No? No mames Y debe hacerse Tan rápido como sea posible ¿De acuerdo? Vayan Síganme Ok Uy, verga Ah, que sea caída No es mortal El árbol era bastante grande Uy, cabrón Ah, bueno Pues Ah, llévame para Carrie Dije Llévame para Carrie Ups Ah, ah, ajá Llévame para Carrie No, culero No me sueltes Sí, sabía que eso iba a pasar Pero le quería poner drama Ahora sí ¿Qué pedo tú? Ah, uh Verga Uh Wow Tiene el poder de levantar raíces Con un solo golpe Genial Adelante Ah, está bien Te seguiré solo porque no tengo otra opción Aunque realmente me das miedo No, no es cierto Podría cazarlo y venderlo en tacos Te imaginas taco de Raven Qué pedo Ok, mi mente está Debrayando mucho ahora que me doy cuenta Ah Oye, yo recuerdo este lugar ¿Qué no estuvimos aquí con Colorado? Ah Colorado Oh, sí, está bien ¿Todos listos? Ahora Ravens A trabajar Uh Wow Brinco olímpico Verga y Uh Jajaja Qué pendejo Se golpeó el estúpido Jajaja Me burlaré Esto no tomará mucho tiempo Ah Que y ahora son Verga Ya son albañiles O qué pedo Hum ¿Qué demonios? Tú Colorado ¿Qué quieres? Oh Cow 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 Uh Genial Terminamos Cow Entendido Puedes llegar al volcán ahora Oh, genial Eso fue fácil Gracias Oh, es genial La verdad Parece ser que ya podemos Llegar al volcán Querido Ah, qué suerte ¿No crees Mario? Ah, no deberíamos tardarnos Ya Ah, los antiguos tresoros me están llamando Vamos Este cabrón Yo hice todo Y además sube primero el hijo de la... Colorado Vas a morir Ay, se culpa Qué maldito Entrar al volcán así como si nada Está bastante loco Pero ya basta Ah, quiero darte ese item importante del que estaba hablando antes Tómalo Y con eso ganamos la ultra piedra Una piedra que nos permite Subir a nuestros compañeros de equipo al ultra rango Muy bien Van a ser más poderosos Es una ultra piedra La encontré hace mucho tiempo en esta jungla Ahora que tienes esta piedra Cuando encuentres un super bloque Puedes mejorar a tus compañeros de equipo del super rango al ultra rango Mejorar a tus compañeros de equipo será clave para tu... Para que triunfes Confía en mí Eso es lo que me dijo una Star Spirit en un sueño Todo genial Utilízalo y prospera Me debo ir ahora Cambio y fuera Muy bien Adiós chicos Fue un placer Gracias por la ayuda Ah Colorado Ven acá hijo de... Puta Morirás Te voy a asesinar Que muchos me han preguntado Que como planeo asesinar a Colorado Todavía no lo sé Pero algo me huele a explosiones Golpes Y una forma lenta Pero muy Muy violenta De matar a Colorado Ah Bueno Vamos rápido Que ya me acabé casi la mitad del tiempo Cabrón Uy Estamos en el volcán Uy Hola Oh Dios mío Pueden hablar Identificado como Mario Alerta Reporten al jefe Alerta Alerta Son como robopirañas ¿O qué pedo? Hablan de una forma extraña Y además Bueno Empezando porque hablan ¿Y tú qué? Hmm Creo que veo un poco de peligro aquí Todas las aventuras son peligrosas Entonces ¿Qué importa? Debemos continuar Y descubrir ese tesoro Ojalá caigas a la lava y mueras Ah Maldición Ja ja Justo lo que quería Idiota Qué bueno Vuélvete a quemar por favor Au ¿Qué sucede con esta roca? ¿Se hundió en la lava? Ah ¿Qué no se supone que eres un aventurero? Debería saber que La Gravedad es un Ah Es un gran enemigo de todo Aventurero Corre Mario Ah Ah ¿Y ahora? Hola Esperen Voy a cambiar de Party Member Quiero a Sushi Ah ¿Y saben qué? Tengo que cambiar mis medallas Ahora que lo pienso Porque si se acuerdan Conseguimos una buena medalla En La caja de juguetes De los Shy Guys ¿Qué era? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ice Power Que es buena contra enemigos de fuego Que obviamente aquí vamos a encontrar muchos Entonces me la pondré Junto con el Power Quick Muy bien Uh Plataforma Ven por mí Rápido Rápido Tardas mucho Órale Ah Cuatro horas más tarde Mmm Jaja Sushi no te tires a la lava Ah Nuevo enemigo Muere Ah Muere Ah Perfecto First Strike Ja Bueno pues estos son los Lava Bubbles O las Burbujas de lava Ah Pero ya que tenemos el Ice Power Badge Podemos brincar sobre ellos Sin problemas Sin quemarnos Perfecto Y aparte les hacemos Y aparte les hacemos cuatro de daño Y como saben Y gracias a Pokémon El agua es fuerte contra el fuego Entonces ve por ellos Sushi Muy bien Ocho de daño Oye Deja de hacer eso Maldito Morirás ante el poder de mi Hammer Boom Adiós Perfecto Seis Star Points Ya vamos mejorando con la experiencia Ah Bueno ahora si vamos a proseguir En la lava Uy Más rocas que se caen Ay casi me caigo Verga Uh Polea Mía O una cosa extraña Woohoo Ups Oye Eso no es justo Aprete el botón equivocado Diablos Ah bueno Pues aquí hay nuevos enemigos Y estos son los Spike Tops Que lamentablemente tienen un chingo de defensa Y un Una espina en la cabeza Entonces Tendré que utilizar mi Power Quake Para voltearlos Ja Ah bueno quizás no Mueren Mueren de un Un golpe Je Si es que tienen mucha defensa Pero muy poco HP Entonces Es una medalla muy útil A ver Ay cabrón Oye Me falta explorar ese pedazo Todo por apretar Cuando no debía A ver Bueno dejemos que nos lleven al final Y no se como diablos Este Sushi se agarró de Mario Pero Ah un Pau Block No lo quiero Ah a ver que hay por acá Uh ¿Recuerdan estas cosas de la fortaleza de los Koopa Brothers? Bueno yo necesito dinero Entonces brincaré Y brincaré Y seguiré brincando Mientras tanto Woohoo Muy bien Deme mi dinero Gracias Ah me da hueva hacerlo más Uy Uy Ole Ole Uh un super bloque Justo Lo que buscaba Y vamos a mejorar a Sushi Porque nos va a ser muy útil En este capítulo Si Si quiero mejorar este compañero Ah Superpoderes Vengan a mi Llamas a mi Ah no verdad Sushi es ahora parte del ultra rango Perfecto Uy cabrón Ja Me la pelan fueguitos Pobres idiotas Y Ah mejor me apuro Hmm A ver Ahora si ya podemos pasar por acá Pero Debe haber algo interesante No A ver Que no me vea ese Ah Fuck Ah no importa Son una mierda No resisten nada Entonces Power Quake Mario Mátalos Pum Oye Ah se me olvidó que el estúpido Lava Bubble Está floteando Ah Entonces no le hace daño Nuestro ataque No importa Y Pum Ahora que Sushi está en el ultra rango Hacemos más daño Y podemos matar a esos fueguitos De un putas Muy bien Ah Muy bien Corazoncitos Perfecto Hmm A ver que hay por acá Que hay por acá Que hay por acá Uh bloque para salvar Oye Esas cosas no puedo destruirlas No es justo Mi martillo no es lo suficientemente fuerte Ah Eso significa que nos van a dar algo bueno aquí Y Ay cabrón Casi Fuck Casi agarro la medalla Maldita sea Hmm Hmm ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah Misma técnica Power Quake De hecho hubiera sido mejor que mostrar la nueva técnica de Sushi Eh bueno No importa Desperdiciaré mis flores Y me vale madres Vamos Chorro de agua Ve Boom Adiós Bubble Te cuidas Ah Nueve Star Points Ya son muchas peleas cabrón Órale Estás perdiendo el tiempo en estupideces Brinca Brinca Y Ah Tengo que regresar por esa medalla Es muy útil Utilicemos estos pequeños resortitos Boeing Para Ah Eso fue estúpido Ah Ok Por lo visto no puedo calcular bien las distancias A ver Eso es lo que yo quería hacer Y Ahí Otra vez me quedé a Ah Vamos Mario Me estás haciendo quedar mal A ver Otra vez Ahora sí Ya Y ahí Perfecto Y así conseguimos el Fire Shield Badge Hace que el Daño que recibe Mario De enemigos de fuego Se reduzca en uno Ah pero Oh Fuck Caí justo ahora Caí exactamente en el trampolín Muere Ah Ey Dije Muere Perra Ja Boom Si a estos enemigos no les haces daño con esa madre Ah Power Quake Ah No Vamos a probar la nueva técnica de Sushi No mejor no Si eso mejor lo voy a guardar para enemigos de fuego Ve Meteoros fugaces Oh sí Y Pum 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 Adiós pequeños Ah Bueno Ahora un belly flop Aplasta los Sushi Ja Adiós piraña Qué Tú qué Ya no me das miedo Ja ja Fallaste Idiota Como que Ahora las peleas me están saliendo muy chidas No Sin ningún problema No estoy perdiendo mucho HP Estoy desperdiciando flores a lo estúpido Ups Pero nada más Pero eh No importa Perfecto Nueve star points Muy bien Ah Bueno chicos Parece ser que ya no se nos terminó el tiempo Entonces En el próximo episodio De vamos a jugar Paper Mario Seguiremos explorando el volcán Entonces ya saben Yo soy Patron L Comenten Suscríbanse a mi canal Califiquen el video Y yo los veré en la próxima Entonces Ahí nos vemos Se me cuidan Adiós